Buenas noches, Cuba se halla bajo la influencia de la dorsal de altas presiones y en correspondencia con ellos se puede apreciar poca nubosidad en gran parte de nuestro país. Observen que en horas de la mañana se mantienen los cielos con poca nubosidad y en horas de la tarde se incrementan hacia zonas del interior en la zona de confluencia de las brisas. Por eso se pronostica para mañana un amanecer con cielos parcialmente nublados en la parte occidental y en el resto de nuestro país con poca nubosidad soleada a la mañana. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado en gran parte de nuestro territorio y se nublarán algunas localidades del interior y costa norte de la mitad occidental del país con algunos chubascos y lluvias que serán más aislados en el resto del territorio. Y en cuanto a la madrugada las temperaturas mínimas estarán entre 19 y 22 grados celsius pueden ser superiores en localidades costeras y de la región oriental y el día será cálido con temperaturas máximas de 29 y hasta 31 y 32 grados celsius llegará a 34 y 35 grados celsius en las provincias del sur oriental. Los vientos soplarán variables débiles y en zonas de la costa norte del centro y el oriente del país soplarán de región este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora con rachas superiores. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte central así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí y en el resto de nuestros litorales la mar estará tranquila. Para los próximos tres días se pronostica poca variación en las condiciones del tiempo, solo son posibles aisladas lluvias hacia zonas de la costa norte y las temperaturas extremas se mantendrán elevadas con poca variación con máximas de 33 y hasta 34 y 35 grados celsius en el oriente del país. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan un feliz día y hasta mañana.